Música Las acciones del Instituto Presidenciario como parte del esfuerzo del Estado van a continuar en este sentido y pues los cabecillas de las organizaciones criminales que han estado en los dos centros más importantes del país han sido ubicados en lugares seguros en lugares donde no van a poder ya estar enviando mensajes o enviando órdenes para seguir cometiendo actos delictivos en el país Bueno, es una forma de disminuir la situación difícil que están viviendo los centros y una forma de restringir esa continuidad de las órdenes para cometer delitos que salían de los centros penales Claro, no hay infalibilidad en todo lo que estamos haciendo pero estamos haciendo el mejor esfuerzo para mejorar la situación tanto de seguridad como la vida o la situación del privado de libertad ¿Cuál es el próximo paso que viene? ¿Como autoridades cuál es el próximo paso que viene? Bueno, seguimos trabajando para continuar identificando a más cabecillas Ese proceso no se detiene Estamos en un trabajo continuo para evitar que estos señores que están ubicados en los centros penales en cualquier parte del país sigan cometiendo delitos desde la cárcel ¿Las restricciones a las visitas, señor? Bueno, hay una normativa que va a regir ahí en los centros preventivos donde se encuentran ellos, por supuesto que hay restricciones por supuesto que hay limitaciones pero todo en el marco de los derechos también de las personas porque en el instituto respetamos los derechos de la gente lo que pasa es que uno quisiera hacer tantas cosas ahí en el sentido de poder llevar la situación en paz, en tranquilidad pero es bastante difícil sin embargo estamos haciendo el mejor esfuerzo y estoy seguro que en el paso del tiempo vamos a mejorar la situación Este mes de marzo vamos a llevar los internos de la región centro-sur-oriente del país también para ir ayudando a mejorar el hacinamiento también capacitado ¡Gracias!